Ya le diste vuelta a todo Río Dulce buscando una buena tapicería recomendada y con un bajo precio. Ya no busques más en Río Dulce, Living Sobizabal, la tapicería de confianza Jessica's Canvas Place. Lo mejor en elaboración de butacas, techos, puertas y pisos para todo tipo de automóvil. Además, contamos con la reparación y elaboración de sillones de casa. Todos nuestros trabajos son garantizados. Visítenos, estamos ubicados en el barrio El Centro, a un costado de despensa familiar en Río Dulce. O llámenos a nuestros números telefónicos 48 14 03 81 y 32 81 79 99. Somos Jessica's Canvas Place, todo en tapicería.